Mario Uribe, primo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, fundó el partido Colombia Democrática. La fiscalía le dictó orden de captura el 22 de abril de 2008 por tener vínculos con paramilitares. Se le investiga por los testimonios de alias Pitirri, quien fue amenazado, y declaraciones de Salvatore Mancuso. Petro aseguró que Jairo Castillo Peralta sufrió un atentado en el 2001 por denunciar a la parapolítica de Sucre y que su testimonio paralógicamente fue válido para la Corte Suprema de Justicia y no para la Fiscalía. Lo que está sucediendo en Colombia es que están intentando matar a los testigos de la parapolítica y Castillo Peralta es un ejemplo de eso. Jorge Noguera, exjefe del DAS de Uribe, fue condenado a 25 años por homicidio simple, concierto para delinquir agravado, colaborar con paramilitares e incrementar injustificadamente su patrimonio y el de terceros con dineros públicos. En las carpetas de las chuzadas del DAS, escrita el 27 de abril de 2010 por un ciudadano que quiso proteger su identidad por el peligro que representaba firmarla, revela la relación del exdirector de la inteligencia del Estado, Jorge Noguera, con el entonces alcalde de Barrancas Guajira, Kiko Gómez, para hacer una alianza para sacar cocaína hacia Venezuela. Luis Alfredo Ramos, exgobernador de Antioquia, quien también perteneció al Centro Democrático, fue condenado a 95 meses de prisión por promover grupos armados ilegales y haberse aliado con estos para favorecer su campaña al Senado en 2002 y a la gobernación en 2008. En 2005 se reunió con jefes paramilitares para promover sus intereses en el proyecto de ley de justicia y paz en el gobierno Uribe. Y la lista es bastante larga, pues después de que Petro denunció la parapolítica, llevó a prisión a más de 50 congresistas. De hecho, esta tabla muestra la cantidad de senadores y representantes que han sido detenidos o se les ha dictado orden de captura implicados en el escándalo de la parapolítica. El Partido Liberal y Cambio Radical llevan la delantera con 8 cada uno. Le siguen El Conservador, El Partido de la U, Convergencia Ciudadana, entre otros. Y eso que la tabla solo incluye congresistas. Pero también fueron condenados gobernadores, alcaldes y funcionarios del gobierno Uribe, como Salvador Arana, Hernando Molina Araujo y Trino Luna, a quien en 2022 la JEP autorizó para contar la verdad sobre las alianzas entre las AUCE y los políticos de su departamento. ¿Sabe o le consta a usted, de manera directa, si el señor Carlos Caicedo mandó ejecutar a Julio Otero? No puedo decir eso. ¿Sabe o le consta, de manera directa, si Carlos Caicedo mandó ejecutar a Roque Morelli? No puedo decir eso. Y miren, ante la condena a Luis Alfredo Ramos, el Centro Democrático salió en su defensa. Dijeron que el exgobernador es honorable y siempre van a confiar en su inocencia, tal como confiaron en Oscar Iván Zuluaga, de quien también se decía que era un hombre honorable e intachable. Yo jamás en mi vida pública he cometido un acto de corrupción. Que se gana el contrato ilícitamente a partir de sobornos por 6.5 millones de dólares a funcionarios del gobierno de Uribe. Por la memoria de Andrés Uriel que está en el cielo y por lo que ha sido una vida mía transparente en el sector público y en el sector privado, no puedo aceptar esa imputación de favoritismo. Pero ahora, ante la decisión de nombrar a Mancuso como gestor de paz para que cuente toda la verdad, el uribismo, según el congresista Alfredo Mondragón, está nervioso. Miguel de la Estrella, que ya venía de tradición política, que tenía una tradición política amplia con su padre, 50 años de historia política en el departamento, tampoco tenía opción de llegar al Senado de la República. A duras penas puedo hacerme elegir yo como representante a la Cámara, menos podría yo elegirme como senador y arrastrar a Eleonora como representante. Le dije, no te preocupes, Miguel, yo me encargo de conseguir la votación de ustedes con los líderes políticos. Y en entrevista con Semana se enfrentó en vivo cara a cara con el senador Miguel Uribe. Momento que Mondragón aprovechó para cantarle unas cuantas verdades. ¿Qué vínculo tengo que reconocer? ¿Qué vínculo tengo que reconocer yo con Mancuso? Perdón. ¿Cuál? Tranquil. ¿Cuál? Ah, pero es que usted es responsable del político del uribismo. No, no, no. No va a haber por un solo ojo. No, no se ponga tan acomodado. No, 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 no. No sea hipócrita. No, no, Miguel Uribe. No sea, Miguel Uribe. No sea hipócrita. No sea hipócrita. Usted representa al uribismo. No, no. Usted dijo que no interrumpía. Usted dijo que no interrumpía. Usted dijo que no me puede a mí calumnear aquí. Usted no dijo que no interrumpía y que no se ha asesorado. Con los paramilitares. No, lo veo asarado. No, lo veo asarado. No, lo veo asarado. Es un candido. No sea así. Lo veo asarado. Y entonces le digo, no sea cínico ni sea hipócrita. No, 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 no. No, no, no. Vamos a respetar mi buena honra porque no tengo un solo delito. No sea cínico. No sea cínico ni sea hipócrita. Usted es representante político del uribismo. usted es representante político del uribismo y ahí tienen a Mancuso que usted acaba de hacer una relación de masacres de crímenes y precisamente Mancuso dentro de sus confesiones ha dicho que varias de esas masacres ha sido por la vía de ciertos sectores del uribismo ¿Cuál? El señor Pedro Juan Moreno, el secretario del gobierno de la gobernación de los uribes ¿Déjeme responderle? No, no, pero usted déjeme hablar E incluso invitó a la oposición a aceptar las declaraciones de Mancuso así caiga quien tenga que caer pero Miguel Uribe no lo soportó ¿Por qué el uribismo sacó a votar a la gente emberracada contra la JEP? Porque esa es una herramienta para la verdad. Antes de la JEP Uribe negaba que no conocía los falsos positivos pero luego de la llegada de la JEP pasó a decir básicamente que era un engaño No, no, los hipócritas han sido ustedes los que han escondido. Recuerden que Zuluaga decía que él no tenía nada que ver con con Odebrecht que no tenía nada que ver que eso era un ataque contra el uribismo y contra la buena honra y tal vez Uribe habrá que revisar los videos si también decía que él era uno de sus buenos muchachos por lo del tema de Zuluaga hoy cuando estamos avanzando en verdad podemos reconocer efectivamente la situación entonces yo le digo hay que reconocer no, pues yo espero que no se vaya porque así es muy complicado que Miguel Uribe le da un ataque él no está hablando ahí está, ahí está él no está hablando no sé infantil ¿Debe ser bodo? Bueno, este es el nivel del debate este es el nivel del debate hay un señorito ya que cree que le puede estar riziendo con su voz de gomelo o con cualquiera pero yo dígale pero que muestren que aquí estoy yo sigo a mí no me da miedo yo sigo yo sigo aquí no me da miedo su ataque ustedes yo sigo pero deja hablar 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 porque yo incluso le concedí que lo dejaba hablar no, yo le pido que haga silencio ya no, yo le pido que haga silencio ya entonces yo creo que es muy importante lo de Mancuso Mancuso ha planteado incluso no solamente vínculos con sectores políticos sino también empresariales eso lo dijo hace mucho tiempo y que ha pasado yo creo que tiene que pasar algo no puede ser que hace mucho tiempo haya hablado del tema del vínculo de financiación de paramilitarismo por parte de Postobón de Bavaria incluso de Ecopetrol y no se diga nada habló de un megacontratista recuerden ustedes William Vélez que se llenó de contratos desde el comienzo de Álvaro Uribe Vélez William Vélez que incluso no solamente del tema de financiación de paramilitarismo dice Mancuso sino sobre el tema de despojo de tierras pero además tiene dominado el alumbrado público hace más de 20 años en Cali y espero que el alcalde Jorge Varun Ospina no insista en prorrogarle otra vez la entrega de miles de recursos de impuestos de los caleños para que lo siga manejando este señor con esas acusaciones pero yo comparto yo comparto que esto no puede seguir siendo titulares ya de prensa que después quedan diluidos esto tiene que tener consecuencias judiciales pero sobre todo yo creo que debe tener consecuencias para que sea la base de un proceso de reconciliación del país ¡Gracias!